Hola amigos, bienvenidos a Manufra, todos tengan ustedes una muy buena tarde, yo soy el Chef Guayo y hoy venimos al viernes de fiesta, con fiesta para el fin de semana, vamos a hacer un cevichito muy sencillo, un ceviche verde. Jimmy, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Re buenas tardes, Chef. ¿Arrancando bien la semana o no? Pues sí. Bueno, pues qué tal vez así, terminando bien la semana, ya arrancando, ya estamos terminando, ya estoy cansado. Nosotros empezamos los viernes de fiesta. Ustedes comprendan que uno ya está a estas alturas de la semana laboral cansado, así que entiéndanme, por favor. Pero bueno, Jimmy, a leer inglés. Bueno, necesitamos dos tazas de camarones, medio pepino, media cebolla morada, también debe agregar dos limones, una taza de cilantro, también media taza de hierba buena, salsa de habanero, elote desgranado, plataninas, sal, pimienta y aceite. Bueno, pues vamos a empezar con... Ay, 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 ya me estoy saboreando ese plato. Vamos a traerlo acá, una cucharita. Vamos a poner la salsa de habanero. Jugo de dos limones. Suficiente puede ser de tres, dependiendo de qué tanto, qué tanto jugo puedan tener, pero la idea es que tengan, siempre, cuando compren limones, escojan los que son con piel más lisita, esos por lo general son los que son más jugosos. Ahí estamos, ¿no? Sí, traía bastante jugo, la verdad. Sí, bastante, bastante jugo. El cilantro, con todo y tallo, y lo estoy medio picando nada más para... Después... Las hojas de hierba buena. El tallo de la hierba buena es un poquito más duro que el del cilantro, por eso no lo estamos ocupando, solo estamos ocupando las puras hojitas. Yo la hierba buena solo la he probado en una bebida cubana. Hoy traigo una limonada con hierba buena, mi hermano, así que... Te debo el resto de brebaje. Pero vean pues... Ahí estamos. Vean lo que vamos a hacer aquí. Las semillas también las vamos a poner acá, porque ahí también hay un poquito de concentración de líquidos y eso nos va a ayudar. ¿Solo las semillas vas a echar? Solo las semillas. Ah, qué interesante. Ven. Vamos a poner un poquito de agua. ¿Eso es como tipo el aguachile? Puede ser, puedes verlo más o menos como el aguachile, solo que este es... El aguachile no tiene tantas hierbas. Ahí lo vamos a dejar. Nos vamos a olvidar de él y nos vamos a enfocar en el resto de cosas. Entonces, medias lunas del pepino. Cebollita. Con el cuchillo de sierra para hacerlo más fino posible. Ya se me está haciendo agua a la boca y ni siquiera he visto los camarones. ¿Cómo? Ya se me está haciendo agua a la boca y ni siquiera he visto los camarones ya mezclados. Espérate, vas a ver. Vas a ver. Ahí está, ¿vean? Lo más fino posible con el cuchillo de sierra. Si no tienen un cuchillo muy afilado en casa, eso les puede funcionar perfecto. ¡Ufale! Ufale, la pantufla, diría aquí, don Omar. Hoy lo tenemos aquí adentro en el set, don Omar. Hoy está aquí en el set, en primera fila. Ya lo está violentando el terreno. Vean pues. Un poquito de sal. Vean, vamos a ponerle un poquito de aceite. Vamos a dar toda la velocidad. Y vamos con el elemento principal. Ay, ay, ay. Don Jimmy. ¿Cómo estamos de tiempo, don Jimmy? No sé, ahorita seguí hasta que terminé. ¿Cómo? No sé, ahorita seguí hasta que terminé. No te escuché nada. Estamos bien. Un minuto. Un minuto, ok. Ok. Ahí estamos. Entonces, hacemos este corte y después este, así nos abunda el camaroncillo. Y yo me quedo cortando los camarones, Jimmy. Nos vamos al corte comercial y cuando regresemos terminamos el ceviche. No se lo pierdan. Ya, volvemos. Bueno, amigos, estamos aquí de regreso después del corte comercial. Terminamos de hacer el licuado verde. Ya tenemos aquí el camarón picado con la cebollita y el sustancia de abajo a la boca, Jimmy. Ahí hacemos dos. Y aquí vamos ahora con el maicito, vean, pues. Ay. Maíz blanco. Buena manera de empezar el fin de semana, ¿no? No, hombre. Uy, uy, uy. Qué bueno que aquellos son alérgicos al camarón. Eso. Eso dicen. Vean eso. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Chiltepe. No, ya tiene habanero, menú. Ahí estás. Voy a ir a hacer, voy a ir a hacer el control de calidad. Bueno, ahí te acompaño. Ni una vez. Yummy, yummy, my tummy. Terry. Por casualidad, ahí atrás no hay un poquito de orégano. Orégano seco, vamos a ver, se me ocurre ahorita ponerle un toquecito de orégano seco. Vamos a ver el fruto de sal. Ay, 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 ay. ¿Eso con qué lo puedes acompañar? ¿Con tostada? Con tostada, con plataninas, con nachos, con galletas saladas, aguacate. Con tamal. Con un aguacate, tamalito frito. Tamal. Una langosta asada, dice Omar. Hablando de tamal. ¿Qué hace un tamal en el hospital? Tamalito. Bueno. Estamos esperando el orégano aquí. Ese chiste era muy obvio. Ese chiste era muy obvio. A ver, ya con eso es suficiente. Buenísima onda. No se me caiga Terry, por favor. Toquecito de orégano. Mezclamos. Raffi Rizzari. Ufale. Suficiente cebollita, suficiente de todo. Podemos hacerlo mixto. Hoy sí. 100 puntos. Estrellita en la frente. Y sello de se portó bien. Me levanté después de la pasta ayer, que no, no se, Jimmy no se animó a probarla. Así. Ay, 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 ay. Ah, va mi talla. Fufa. Ahí estamos. Ay, ay, ay. Somos los que somos y estamos los que estamos. Hice mal mis cálculos, pensé que iba a quedar un poquito más de camarón, pero la bolsa me engañó. Esa presentación ni ganas de desarmarlo, ¿verdad? Vieras que sí. Vieras que sí. A la gran, qué lujo. Ahí está. Solo para que le demos una alegría en casa a nuestros seres queridos, podemos hacerlo mixto, le podemos poner imitación de cangrejo, pescado, camarón, lo que ustedes quieran, lo que ustedes quieran. Sirena. Bueno, nos vamos al programa comercial y, por supuesto, tenemos que acompañar esto con una... Un fresquito. Un fresquito. Y hoy vamos a hacer un fresco bastante normal, si lo quieren ver de esa manera. Seguimos con el tema de la hierbabuena y el limón, así que vamos a hacer una limonada con hierbabuena, no se la pierdan. Muy bien, muy bien. Ya volvemos entonces, no se vaya. Bueno, ya estamos aquí de regreso para terminar la semana. Y despedirla, por supuesto, con un buen fresco. Hoy vamos a hacer un fresco de limón con hierbabuena y cardamomo, así que, porfa, Jimmy, léete los ingredientes. Bueno, para este fresco necesitamos tres limones, también una taza de hierbabuena, agrega azúcar, cardamomo y agua. Son dos limones, Jimmy. ¿Dos limones? Se me fue el tres, no sé por qué. Ah, bueno. Pero si quiere agregué tres. Entonces, veamos. Acá tenemos el azúcar. Como aquí esto no es negociable, ya sé que tiene que ser suficiente azúcar, si no, no les gustan los nenekos aquí, el fresco. Acá tenemos las cápsulas de cardamomo. Así que vamos a sacar de las cápsulas las semillitas. ¿Te acuerdas de aquellos chicles? Ajá. De cardamomo. Sí. También había unos dulcitos, ¿no? Delicioso, delicioso, delicioso. Vamos a medio picarlo. Y los vamos a poner ahí de una vez, con todo y cápsulas, ya que... Limón. Con todo y cáscara, ¿eh? Con todo y cáscara. Y después hierbabuena, muchísima hierbabuena. Solo las hojas. Solo las hojas. Ahí está. Suficiente hierbabuena. Esto es para que esté intenso. Ahí está, ¿verdad? Estos son tallos que están tiernos, así que no pasa absolutamente nada. ¿Qué? ¿Qué está haciendo? ¿Qué? Esto ya huele Agüita fría, por supuesto Y ahora a darle Buena, buena, buena licuada La idea es que quede bien impregnado El sabor del cardamomo, el limón Y la hierbabuena, si se dan cuenta Con el limón poniéndolo así Con casca y todo Tiene que ser un fresco que se consuma En el momento Si guardamos ese fresco para entre unas 3-4 horas Va a empezar a sentirse Un poquito amargo por La parte blanca del limón Entonces esto tiene que ser Para ahorita, por eso me animé a hacerlo Aquí porque me despido Ustedes del programa y el fresco no dura Pero ni 5 minutos Entonces por eso me animé a hacerlo Por eso me animé a hacerlo Se ve muy bueno Vamos a probar el punto de azúcar Pues si no, ahorita es chance De poder Sectificar Si está como nos gusta Está como me gusta a mí No como le gusta a ustedes Entonces vamos a poner un poquito más de azúcar Muy bien Nada más para que mire como los porcientos Ahí está Ahí está Va a quedar con mucha fibra Esa es parte del encanto De este tipo de licuados ¿Sí? Quedó delicioso Ahí estamos ¿No tenés un vaso por ahí, Patojo? Ya lo vi Ya iba adelante el Terry Ya lo había puesto allá Bueno, señores Ahí estamos ya Con esta limonada con cardamomo Y hierba buena Está deliciosa, refrescante Así que no dejen de hacerla Vamos a Aquí en este poquito Vamos a servirle Aquí al primero que se acerque ¡Oh, ma, porfa! Hoy que tenemos a Omar aquí En cámaras Ven a probar, por favor Ahí está Se vino abajo un poco la cámara Ahí está A ver Probalo y decirnos qué pensás ¡Ufa la pantufla! Quiso decir con ese ¡Ufa la pantufla! Está bueno Refrescante, refrescante, refrescante Bueno, ahí está Una Jimmy está Pero miren No se imaginan Cómo está Probando el ceviche Está feliz Le pela la limonada Está feliz con el ceviche Pero bueno Ahí está Lo que queríamos compartir con ustedes Durante toda esta semana Espero que lo hayan disfrutado Tanto como nosotros Esa visita del miércoles Nos alimentó el alma Nos alimentó el corazón Con las palabras que nos dijo Ana Así es De veras Gracias, 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 gracias Gracias Lo comentábamos con Jimmy El miércoles Y fuera de cámaras también Que uno hace su trabajo Porque le apasiona Porque le gusta Pero Pues nosotros a veces No tenemos esa Noción De qué tanto impacta Las bausadas que venimos a hacer acá Las bromas Las recetas La simplicidad Con que abordamos los temas Realmente no nos damos cuenta Del impacto Que tiene En muchas familias Así que Muchísimas gracias De veras Cada vez es más El compromiso De poder entrar Todas las tardes Y todas las mañanas En la repetición En sus casas En sus hogares Y ser parte De su día a día De veras Gracias, gracias, gracias Jimmy ¿Algo que querías agregar? No, no, no Solo Apoyarte con Con eso que mencionas Es Es muy gratificante Saber lo que las personas Que nos ven Piensan Del programa Y tenerlos acá Es Es totalmente diferente Ver la reacción De las personas Cuando entran al set De De como Con una sonrisa Nos muestran Que Que realmente aprecian Lo que hacemos Que son súper fan También Sí Y pues bueno La verdad Un abrazo Muchas gracias Por dejarnos entrar Todos los días A su casa Muchas bendiciones Y pues esperemos Que sigamos acompañándolos Por mucho tiempo más Aquí El chef haciendo Sus deliciosas recetas Y Aguantándome mismo Los chistes Pero ahí vamos Esta semana No dijiste tantos De desconocer Hoy Estás mesurado Está bien Te damos permiso Para que te soltes Me estoy contra Solten los colochos Pero bueno Les mandamos Un fuerte abrazo Jimmy Gracias Como les dijo Jimmy Gracias Como les digo yo Gracias De parte de toda la familia De menú Para todos Gracias Gracias Un fuerte abrazo Nos vemos el lunes A las 5 de la tarde Hasta el lunes Cuídense mucho Feliz fin de Un fuerte abrazo 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 Un fuerte abrazo